El destino de Amélie Poulain va a bascular Pero eso por el momento no sabe nada Abrimos el estudio sobre el país de Francia Que nos va a ocupar en esta clase Bueno, vamos a ver muchas cosas Esta es una cantante muy famosa de Francia Se llama L'Ouane, ella tiene una película que se llama La familia Béliar Donde tiene una familia de sordomudos y le canta Vamos a escuchar un pequeño fragmento La familia Béliar S'éloigné un peu plus Il y a la gare, un autre gare Et enfin, l'Atlantique Hermosa, hermosa, bueno Ella ganó un reality en Francia y es muy popular en Francia Lo mismo que esta otra cantante que le voy a presentar Que se llama Saz Genial Y es en París Actualmente una de las más populares de Francia Pero aquí no se escucha esa música Pero aquí no se escucha esa música Y otro símbolo de Francia es este personaje Nada menos que y nada más que Asteris Entonces Asteris es un galo que es un símbolo de Francia Luego vamos a ver quiénes fueron los galos Y por qué a Francia le dicen el país de los galos Y por qué se llama Francia Ok Más en París hay un parque temático sobre Bueno hay uno de Disney World pero hay uno de Asteris Que es muy famoso Bueno ya pasando a esto Vamos a meternos ya en lo que nos depara Francia Esta es Francia para los que no saben Francia Francia queda en Europa Quién va a creer que Europa es el continente más pequeño Pero alberga una gran cantidad de países Toda esta Francia que tiene como fronteras a España A Italia A Suiza A Alemania A Bélgica Y al norte a Inglaterra El cual ha sido su gran amigo o enemigo Su gran aliado o contradictor ¿Listo? Entonces esta es Francia en Europa Y aquí tenemos Aquí tenemos la Francia ya como el país que es Al lado del Mediterráneo Y del Océano Atlántico Su capital París Sus principales ciudades son Lyon o León Marseille Marsella Nice Onisa Juliux Tolosa Bordeaux Brest Y Estramburgo Que es una ciudad como de acento alemán También está acá en Lila Aquí falta Aquí hay un principado abajito que se llama el Principado de Mónaco Pero no hace parte de Francia Esta es Francia Lo que vamos a estudiar hoy Bueno Hay una historia muy, 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 muy detallada Teoría En Wikipedia como siempre Desde la edad de ayer Bueno En el video que les voy a mostrar más adelante Desde la época de Cro-Magnon Cro-Magnon son unos homo sapiens Que eran llamados así Cro-Magnon Y fueron los que hicieron las pinturas rupestres en Francia En la cueva de la school Que son pinturas rupestres Que los hombres primitivos pintaban en las cuevas Entonces Cuando hagamos el taller Tienen que leerse todo esto La historia de la Francia Esta es una historia de Francia resumida Esta primera parte Muy resumida Ok Bastante resumida Pero luego viene aquí La detallada La prehistoria Los primeros habitantes Que fueron los celtas Luego vinieron los galos La Galia se llamó Luego vino la invasión Las colonias griegas Marsella fue una colonia griega Marsella Luego vino La Galia romana La invasión de los De los romanos Luego vinieron las invasiones germánicas Los francos Los francos Carlos Magno Y Pino el breve Carlos Martel Ya Y luego viene la edad media Aperto en los normandos Los normandos desaparecieron en el norte Los normandos son muy importantes Porque luego en la guerra Bueno, luego en el desarrollo De la historia de Inglaterra y Francia Los normandos Que establecen acá en el norte Van a tener una importancia Vital Fuerte Los normandos Y los bretones Pero menor incidencia Con Inglaterra Bueno, entonces viene La invasión germánica Bueno Luego viene la edad media La guerra de los cien años Los merovingios Los carolingios Bueno, ya Los capetos Hay dos familias importantes En Francia Los Valois Y los Plantillanek Plantillanek Y esos son los que van a A disputarse los Los tronos Los capetos Los capetos Los Luis Desde Luis I Hasta el 16 Que murió en la horca En la revolución francesa Entonces aquí narran Por la historia De los primeros capetos A Felipe Augusto Luis el Santo Felipe II Los Valois La guerra de los cien años Y por ahí Un personaje famoso Que se llama Fuana de Arco Que fue vital En la guerra Esta Fuana de Arco Si ustedes quieren Investigar algo De Fuana de Arco Hunden el doble clic Y le aparece Fuana de Arco Quien fue esta gran Heroína campesina Que bueno Tuve un terrible fin Entonces Fuana de Arco Entonces aparecen Todos los personajes Luego le viene La edad moderna Viene la edad En que ellos Se vuelven Imperialistas Colonialistas Y empiezan A conquistar Territorios en Francia En Asia Y en América Entonces hay Una gran riqueza La guerra De las religiones Con los protestantes La masacre La masacre De San Bartolomé Que eso fue terrible Esta masacre La vamos a investigar Luego en el taller Yo le estoy dando Cositas pequeñitas Para que luego Ustedes investiguen Porque yo he pensado A contarles A contarles De pronto se van a aburrir Entonces la idea Es que ustedes Investiguen Y esa es la pedagogía Del colegio Investigar Investigar Entonces viene La época de oro De Francia Sus dominios En 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 América Sobre todo en Canadá Y en En África Pero eso fue después La ilustración Que fue la ilustración Se me olvidó una cosa Que por allá En 1300 Hubo los estados generales Que Una especie de democracia Comillas Donde un rey convocó A El clero La nobleza Y Los Hamburgueses Los comerciantes Porque no eran hamburgueses ricos Y no comerciantes Los estados generales Los convocaban Como una especie de democracia Entonces luego vienen Los Luis Bla, bla, bla El siglo La ilustración ¿Qué es la ilustración? Francia se vuelve Muy intelectual Nacen unos filósofos Rousseau Montesquieu Voltar Unos poetas Unos dramaturgos Se vuelve muy pulido Pero la burguesía cobra poder Y empieza luego la guerra La La ilustración francesa Lo que les decía Luego viene la Contemporánea La revolución francesa Eh Los burgueses se toman el poder Vamos a ver un capítulo Aparte luego de la revolución francesa Pero ya el final Se toman el poder Los burgueses Hacen la famosa revolución Ya Había una serie de conflictos Con los burgueses Matan al rey Lo del 16 Menos un chisme ahí Reforman el país Pero luego viene un personaje Que se llama Napoleón Que le da un giro al Napoleón le da un giro Luego al A Europa y al mundo Porque quiere Proclamar la revolución francesa Por toda Europa Pero es contradictorio Porque se vuelve emperador Impresionante Mire Napoleón Las guerras napoleónicas Y en el siglo XIX Que lo vamos a ver en noveno Es una terrible Época de Desestabilización Política De todos los sentidos Bueno Y el siglo XX Pues que Vienen las guerras mundiales Que eso lo vamos a ver En noveno Afortunadamente Estaban aliados Con Inglaterra Y Estados Unidos Y eso les ayudó mucho Pero en la segunda guerra mundial Sufrieron mucho Fueron invadidos Por los Por los alemanes Fueron invadidos Por un tiempo Aunque hubo una resistencia Y luego la última parte La primera guerra mundial La segunda guerra mundial Y luego la última parte Que es ya la Francia moderna La Francia es la posguerra Y la guerra fría Pero ya es un tema de noveno ¿Ok? Entonces la idea es que En el taller Vamos a ver cositas De esto Cositas Cositas El taller Vamos a ver Vamos a ver en el taller A Inglaterra A Francia Y a España Para no hacerlo tan largo ¿Ok? Bueno Entonces les recomiendo Los videos que les recomiendo Pero son varios Primero este video didáctico Este video me gusta Porque son 30 curiosidades Entonces empieza diciendo Hablando sobre la guerra De los 100 años Bueno Aquí empieza diciendo Son curiosidades ¿Cierto? Y empieza diciendo ¿Qué pasó en Francia? Porque es importante Francia Entonces dice El video de curiosidades Que Francia vivió La guerra de los 100 años El conflicto con la Inglaterra ¿Cierto? Luego vivió La época de la Ilustración Que Francia vivió La revolución francesa Luego la Primera Guerra Mundial Bueno Entonces nos muestran Luego la época La colonización De Francia O sea Cómo Francia tuvo poder En el mundo Estas son las curiosidades ¿Listo? Yo quiero mostrarles Este minuto El 4.15 Que es importante El jorobado a Notre Dame Símbolo de París De Francia ¿Cierto? Y Francia Es cuna De grandes artistas Como lo va a decir él Las personalidades Que han dejado huella En la historia Como Paul Cezanne Claude Monet Paul Gauguin Pierre Bounard Georges Braque Henry Rousseau Honoré Balzac Henry de Toulouse-Lautrec Auguste Renoir Edouard Manet Y Edgar Degas Por mencionar unos cuantos Número Francia fue Eso fue en el siglo XIX Cuna de grandes pintores Espectaculares Monet Lutrola Toulouse-Lautrec Cezanne Degas Pizarro Pero geniales Geniales Renoir Gauguin El que lo pronunció mal Gauguin ¿Listo? En el minuto 4 En el 9 Tengo otro Otro detalle Me tocó verme todo esto Pues para darle la clase En el minuto 927 Este detallito La colonización ¿Ya? La colonización Esta es Francia Y todo lo que colonizó Siria Toda esta parte de África Eso ya lo vimos En la tarea que hicieron Espero que la hayan hecho bien ¿No? Revisó algunos A Madagascar Y a esta parte Del sudeste asiático La zona donde hoy es Tailandia Donde es En Vietnam Y ciertos puertos Y factorías En la India Y ciertas hilitas Por aquí Estas islas De Martinica Guadalupe Que son las Antillas menores Todo eso lo colonizó Francia ¿Ok? Bueno, entonces En el minuto La lengua francesa En el minuto 11 La lengua es Es linda Es bella esta lengua Cotidiana El francés En el ámbito De los negocios El francés Es la tercera lengua Más utilizada Mientras que Internet Es la cuarta Además El 15% De la economía mundial Y un 12% Del comercio internacional Están representados Por el espacio francófono O sea Prácticamente Después del inglés Es la lengua más importante Muy hablada Número 25 Bueno Y Luego hablar Del museo del Louvre Que está más adelante No que este señor No me deja ver El museo del Ah, perdón El Tour de Francia El Tour de Francia Es conocidísimo Desde el año 1903 Desde su creación La carrera Se ha visto interrumpida Solo en dos ocasiones Debido a las dos guerras mundiales Desde el año 1915 Hasta el 1918 Y desde el 1940 Hasta el año 1946 Número 27 Bueno Nos dice que El Tour de Francia Es una carrera ¿Qué es el Tour de Francia? Es una carrera En bicicletas Por equipo Que recorren Casi toda Francia Y colombianos Son tan buenos en eso Que Les ha ido bien Es más Uno ya ganó Elgan Bernal El año pasado Y Nairo Quintana Ha quedado Dos veces Segundo Dos veces tercero Creo Bueno Entonces Ay Y me faltó El museo del Louvre Queda en el 1136 Genial este museo Pues ha recibido El año 2018 Un total de 10.200.000 visitantes Número 26 Bueno Yo le voy a dejar Todos estos datos Por aquí Le voy a dejar Todos estos datos Teatro Bueno Ya si ustedes quieren Volverse unos gumosos En historia Les recomiendo Esto Entonces afortunadamente El traductor apenas Nos hizo dos partes La historia de Francia Lo narra un señor En francés Toda la historia De Francia Desde la época Desde la época De los coromañones Entonces aquí está Arribita La cronología Ya Y lo narra En francés Y con su título En español Desde los coromañones Que pintan en las cuevas Luego la llegada De los galos Los primeros pueblos Los bretones Los celtas Los íberos Los primeros pueblos Y entonces luego Nos narra Qué pasó Pero eso en detalle Es muy bueno Este video Es un video Porque es muy Un poquito A ver O sea No nos dejan Demostrar esta imagen Pero es muy didáctica Entonces nos cuentan Paso a paso Cuando llegaban Los romanos Cuando llegaban Los etruscos Es Julio César Entonces es muy bueno Este video Se los recomiendo Pero apenas Tiene dos partes Yo no sé Por qué el señor No Bueno O el traductor No nos hizo Otra parte Está la segunda parte Que ya narra Como la La parte de Carlos Magno Y la última La última parte De la guerra De los cien años Y los conflictos Con Normandía Normandía Esta zona de acá Que está muy relacionada Con Inglaterra Básicamente Los normandos Se apoderaron de Inglaterra Y luego vino la guerra De los cien años Por la descendencia De ellos Porque creían Que tenían derechos Sobre el trono Ya Luego vienen Los capetos Aquí Pero lastimosamente Apenas hay dos De pronto Están en francés Tengo que investigar Cuando me metan En francés Y Pero habría que traducirlo Pues se podría Pero sería Algo complicado De pronto Más adelante Lo puedo hacer Que no tiene tampoco Dificultad No tiene ciencia Pero Les voy a mostrar Algo que les va a gustar Los gomosos De la historia Este Este página Se llama Esto no es historia ¿Cierto? Es la competencia De la cuna De alicarnazo Entonces nos trae Unos videos Muy 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 Geniales Muy buenos Esta batalla Cuando los ingleses Se emplearon Por primera ¿De acuerdo? O lombardas Como muchos Los llamaban Pero todavía Eran muy primitivos Además Sus tropas Estaban dirigidas Por caballeros Muy experimentados Como Sirton Bueno Y en la parte Francia medieval Ellos tienen Seis capítulos Yo tengo aquí Pues le muestro El medieval 6 La francia medieval 6 Pero son Desde el primero Hasta el sexto Genial Muy bueno El tipo Es muy alegre Sino que es muy grosero Y tiene palabras Muy fuertes Entonces si lo van a ver Tengan cuidado con eso Pues no repetiría eso En público Y ser pues Reservados con eso El tipo Y tiene unos Una salida Una edición Genial Pasa Cosas de los insos Cosas de memes europeas Es un español Pero es muy Muy bueno Te lo recomiendo Son seis partes Francia medieval 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y en general Todos los Los de esta página Se llama Pero eso es otra historia Se llama Entonces se lo recomiendo Para que lo busquen En internet Yo le voy a dejar aquí Todos Todos estos enlaces Para que lo vean Ok Y este video Si es un poquito Lento y soso Pero Nos muestra La historia de Francia Ya La historia Con todos sus detalles Entonces Compañeros Del grado 8, 1 Eso fue todo Espero que les haya gustado Luego colocamos Pues hacemos el tallercito Que vamos a colocar Elementos de Francia Elementos de Inglaterra Y elementos de España Que vamos a ver Pues no el lunes Porque es festivo Sino en la próxima clase Del viernes Entonces espero que les haya gustado Francia tiene muchas cosas En los videos curiosos Se van a dar cuenta Que el símbolo de ellos Es un gallo Un gallo Mientras el símbolo De los norteamericanos Es un águila El de los rusos Es un oso El de los franceses Es un gallo Pero bueno Por eso tiene su historia Es más Hay una famosa marca De zapatillas francesas Le cosportif Que el logo es un gallo Entonces vamos a ver Que bueno Francia tiene muchas cosas Importantes Yo vi algunas Les mostré algunas Pero tiene tantas La comida En las 30 curiosidades Vamos a ver que Los quesos De allá es el croissant El croissant Los vinos Entonces Francia Tiene mucha 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 riqueza Los perfumes La casa Christian Dior Es de allá Entonces es famosa Por muchas cosas Entonces Los invito A que estudien Alimentos de Francia Cosas de Francia Porque La historia y la cultura Es lo único Que nos saca De la ignorancia De la pobreza Si ustedes estudian Si ustedes leen Se contactan Con lenguas Con costumbres De otras épocas De otros pueblos Y uno se enriquece Es como salir Como viajar Pero si uno tiene La oportunidad de viajar Al menos leer libros Que eso enriquece Leer, leer O ver películas O leer historia Leer mucha historia Entonces les agradezco Un gran abrazo Para todos y todas Y Hasta una próxima oportunidad ¿Listo? Entonces nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias.